Qué mal que estamos como sociedad, ¿eh? Estamos mal, ¿eh? Pepe, vos sos Luis. Pepe, no le dice Pepe. Pepe, es Luis. ¿Vos sos o te haces? ¿Cómo? Sí, eso se hace. Aclaremos lo de entrada. ¿Vos sos o...? O sea, te está una propuesta de estar con otra mina de forma legal. Y le decís que no. No, no llego. Y encima por guita. Loco, en paraíso te está enfrente a vos. La plata, la plata no es todo. Y le está diciendo que no. ¿Sabes qué? Por eso te está haciendo así la vida. Escuchame, escuchame lo que te digo porque vas a aprender mucho de mí. ¿De qué voy a aprender vos? Vos, perdóname, con mucho respeto. Magali me va a insultar por esto. ¿Vos tenés laburo hoy en día? No. Yo soy acá. Ay, no. ¿Sí? No. Me parece horrible lo que me decía yo de vos no voy a aprender nada. Es una noche y listo, nada más. Es una noche. Te amo, Belén. Te amo. Llámela, llámela a Luis. Es una noche y listo. Que aprenda algo. Es fácil, es una noche y listo. Pero es una noche y nada más. Un segundo, un segundo. ¿Hace cuánto tu pareja no te dice te amo, sos la mujer de mi vida, te deseo, sos la más linda del mundo? Y hace más de un año. Bien. Llegó un te amo y ahí ya la desestabilizó como dijo, quizás, loco, estás más preocupado por pensar, bueno, lo que te está pasando, el laburo, todo, que estás descubriendo lo más importante que decirle, te quiero, te amo, gracias por estar, qué sé yo. Viene Carl, tiene un centro y hubo una sonrisita como diciendo, y bueno, y qué sé yo. A ver, Silvia, ahí voy con vos, a ver. Creo que nada lo justifica, de todos modos, me parece impecable el ejercicio porque captaste la sonrisa. Pero, claro, fui a la referencia. Sí, pero yo con esa sonrisa voy con cañones a esta señora Belén, porque es una desubicada, porque si a mí, una persona, adelante de la gente, me dice, un desubicado como este, me dice, te amo, lo menos que se puede hacer es caretear, querida, aunque te guste que te diga, te amo. Vos no podés estar al lado de tu marido sonriéndole a un extraño y menos a un baboso como este. Dejate de joder, desubicada. Eh, ¿cómo estamos en este mediodía hoy? Bueno, viejo. Me acaban de avisar que Carp está oficialmente separado a partir de este momento. Y sí, y se lo merece, por estúpido, desdichado. Vamos a ver esto, a ver qué tenemos acá, a ver qué pasa entre ustedes, a ver. El show de problemas. Hola, mi amor, mirá lo que compré. Hola, amor, mirá lo que me compré. Uy, me gusta, me encanta, me encanta. Me encanta. Es para cuando hagamos el zoom. Para cuando hagamos el swing. No, vos estás caliente con tu jefe. Vos estás caliente con tu jefe, sí. ¿Estás caliente con tu jefe? Si ya le hablamos a esto, no te vayas. Vení acá. Claro, no es que lo compró para que estén ustedes una noche romántica, sino está pensando más en el jefe que en vos. Totalmente. Vos ya estás muerto. ¿Por qué no tenés un cajón acá y lo enterramos a un niño? Traemos un cajón acá. Nunca compra nada especial para nosotros y digo, bueno, se puso. Pero es una oportunidad única. En la ensería erótica y me dice para usarlo con mi jefe. ¿A vos te gusta tu jefe? No, no me gusta. Mirá, me gusta. Pero es una oportunidad única. Acercate espacio y quiero saber si miento o no. Rayo el láser. Rayo el láser. ¿A vos te gusta tu jefe? Sí le gusta. Un segundo, Luis, por favor. ¿Te gusta Luis? Sí, lo amo. ¿Y tu jefe? No, o sea, hay un aprecio porque es... ¿Te parece un lindo tipo o no? Sí, es un lindo hombre. Pero nada más, eso nos lleva a que... ¿Vos creés que no pasaría más nada, digo, si esa noche puedan estar juntos? No, no, porque es eso para... Soy un cornudo, yo. ¿Eh? Soy un cornudo. No me digas. Es un lindo hombre. ¿Qué tiene? Bueno, caminá por la calle y decís, ¿sabes qué linda chica? Los ojitos están para observar, para poder decir, che, qué linda, qué lindo. Por eso. Ya vamos a hablar de su carmelazo, Rolo, de lo que se ha hecho... Aparte no sé de dónde sacaste que sos cornudo, la verdad que no entiendo. A ver, Laura, a ver. Vos sabés que creo que hay parejas que podrían pasar esta situación, pero en el caso de ustedes, me parece que es un antes y un después, Belén. Me parece que acá hay algo más que vos, la verdad que no estás conforme con tu pareja, él le acusás de no tener relaciones, de que no te dice que te amo hace un año, de que no labura. ¿Para qué estás con Luis? Porque lo amo. No te creo nada, no te creo que lo amés. Nadie te cree. Realmente no te creo que lo amés. Te das cuenta.